El enoturismo ya no es una moda. Los datos que arroja año tras año así lo demuestran. En 2023, y solo contando los datos ofrecidos por las rutas del vino de España, casi 3 millones de personas apostaron por este tipo de escapadas rurales. Su impacto económico es de algo más de 100 millones de euros en las bodegas y en los museos adheridos a la marca. Las denominaciones de origen lo saben y por eso poco a poco empiezan a invertir para atraer el público a sus instalaciones. Muy buenas, las bodegas de Castilla y León conocen muy bien el tema y por eso lo tratan con mimo. Es más, hace muy poquito se ha fundado la Asociación de Rutas del Vino de Castilla y León. En unos segundos conocemos más a fondo todo esto. Ahora es momento de informarse con la actualidad que nos deja la jornada. Y ponemos el foco en León, reina de la remolacha. Una campaña más. La provincia de León se convierte en la principal provincia productora de remolacha de España después de haber cultivado un total de 10.041 hectáreas en la actual campaña 2024-2025. Son datos provisionales aportados en la Comisión Provincial de Estadística Agraria. Desde Asaja han puntualizado que estas cifras podrían revisarse a la baja si finalmente algunas fincas no se han podido sembrar. En total, la superficie sembrada de remolacha se ha incrementado un 48% en un año. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha recibido 63.000 solicitudes únicas de ayudas de la PAC para 2024. Se trata de cerca de un 4% menos sobre el año 2023, pese a que la superficie total declarada en Castilla y León se mantiene en términos similares a las anteriores campañas, situándose en una cifra cercana a los 5,3 millones de hectáreas. Por provincias, el mayor volumen de solicitudes únicas se presentó en Zamora con 9.094. El agua embalsada en España se sitúa en estos momentos al 64% de capacidad. Es un porcentaje que ha caído durante tres semanas consecutivas, pero que continúa estando por encima de la media de la década. La del Duero, con un 90% de capacidad, es una de las cuencas con más agua embalsada de todo el país. En Castilla y León, manda Ribera del Duero, en cuanto a enoturismo, según datos de Acevin, el impacto económico total en toda la región se estima en 165 millones de euros. El resto de zonas vinícolas también siguen mejorando sus datos. ¿Y por qué tanto tirón? Tenemos varias preguntas que hacer a la persona que ya nos ve y nos escucha, es Miguel Ángel Galluvo, es el presidente de la nueva asociación Rutas del Vino de Castilla y León. Enoturismo, Miguel Ángel, ya no es una moda pasajera. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues efectivamente no es una moda pasajera, es una moda que perdura. Y eso es lo importante, que sepamos que tiene que perdurar. El enoturismo, según los últimos datos, ha crecido un 18% con respecto al año pasado. ¿Tiene techo? Bueno, pues yo creo que no tiene techo. Tenemos mucho para mejorar, tenemos mucho campo donde trabajar y por lo tanto yo creo que nos augura un buen futuro. O sea, yo no creo que tenga techo en este momento. Enoturista, Miguel Ángel, ¿qué características tiene para que la gente que quizá no consuma este tipo de turismo, ¿cómo lo identificamos? Bueno, pues mira, el 80% del enoturismo que viene, sobre todo a Castilla y León, es enoturista nacional. El 20% es enoturista extranjero, sí que es cierto que va creciendo y es cierto también que cada vez el enoturista va teniendo menor edad, es más joven, un nivel medio alto y bueno, pues yo creo que cada vez más está también el público femenino incorporándose también al enoturismo. Cada vez se necesita saber más de lo que es el vino y de lo que es el turismo, el enoturismo en general. Cuando hablamos de este tipo de turismo también hablamos de los pueblos, hablamos del mundo rural, eso es importante para nuestra tierra, ¿verdad? Yo, mira, yo diría que hoy no hay ningún sector que genere más empleo en el medio rural que puede ser el enoturismo y todo lo que hay vinculado a ello, es decir, el mundo del turismo, del vino, el vino y el turismo. Yo creo que no hay ningún sector, por lo tanto sobran las palabras para decir que sí, que es importantísimo y es importantísimo también porque también nos permite descubrir esos rincones de cada pueblo que tenemos en cada pueblo y cuando uno conoce, protege más y cuando uno conoce, bueno, pues lo enseña de otra manera y lo quiere mucho más su territorio. Yo creo que es fundamental hoy para estos pueblos que, bueno, pues que tanto queremos. Hace muy poquito se creaba esa asociación en rutas del vino de Castilla y León. ¿Con qué objetivo nace, Miguel Ángel? Bueno, nosotros tenemos... Nace con un objetivo, claro, es que sabemos que todos tenemos que estar unidos, que tenemos que seguir siendo Castilla y León la comunidad autónoma con mayor número de turismo, que más importancia tiene y además es importante y queríamos unirnos porque ya llevamos un tiempo de rodaje y creemos que si queremos promocionarnos fuera de nuestras fronteras tenemos que ir unidos. Sí que es cierto que Rivera del Doro es la más grande, sí, pero bueno, pero que la unión no hace la fuerza y nosotros con este impulso creemos que podemos ir a mostrarnos como debemos de ir con orgullo y matar con orgullo en nuestra tierra. Insisto, la unión no hace la fuerza y cada uno tiene un potencial diferente que unidos, pues vuelvo a repetirme, somos más fuertes y podemos promocionarnos mucho mejor fuera de nuestras fronteras. Se habla de esos tres millones casi de turistas, de no turistas. ¿Hay planes para todos ellos? Hombre, claro. Es que precisamente esa es una de nuestras grandezas, que sabemos o que tenemos que adaptarnos al perfil de cada naturista. Y mira, nosotros yo creo que, decía la grandeza, nosotros la grandeza que tenemos es sabernos adaptar. El que hagamos un turismo a la carta, siempre el actor principal va a ser el vino, va a ser el medio rural, pero sobre todo el vino y de ahí en adelante, y de ahí nosotros parte, pues eso, el hacer un turismo a la carta, bien para que le guste el deporte y vino, cultura y vino, naturaleza y vino. Nosotros ya sabemos hacerlo eso y cuando digo nosotros, digo nuestros empresarios, digo nuestros habitantes, los responsables de los alcaldes de los pueblos y los responsables de las oficinas de turismo. Yo creo que ese es el éxito del enoturismo a día de hoy. Es Miguel Ángel Galluvo, es el presidente de la Asociación Rutas del Vino de Castilla y nos ha contado los secretos de por qué triunfa tanto el enoturismo en nuestro país. Gracias por la llamada, Miguel Ángel, y seguimos en contacto. Vale, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Vamos que nos vamos. Como si lo hacemos con un recorrido por toda Castilla y León, con cinco paradas distintas. La primera nos toca en Segovia, con el Massi Ferguson de Adrián. Ahí lo vemos con un cultivador enganchado. Y sí, esta imagen tiene ya unos días. Ahora paramos en la provincia de Burgos, más concretamente en Valles de Palenzuela. Desde allí, Aomparo nos envía una foto de su pueblo con el arcoiris al fondo. María Teresa nos hizo llegar esta imagen tan chula. Nos la envió desde Tordesillas, en Valladolid, y nos ha encantado. Ahora Rosario, de paseo por los caminos de su pueblo junto a su mascota. Es Calzadilla de Tera, en Zamora. Y nos vamos a Marcilla de Campos, a Palencia. El burro Roque se mostraba así de cariñoso, con una pintura que sin duda, bueno, le llamó la atención. La gente del pueblo alucinaba. Gracias a todos. Nos vamos a ir así. Nos vemos mañana, a la misma hora. Disfruten del día. Adiós. Adiós.